¡Hola, pauletes! Este es el último pedido del año, que es un cuadro gigante, que me encargaron con una temática muy genial. Me puse música, me puse pintar y el gato de rumia y es muy tierno. Y creo que ya se dieron cuenta de que estuve no sé cuánto tiempo haciendo el dibujo nomás. Pero nada, arranqué a pintar, mucho acrílico, y creo que ya entienden que la temática es de Toy Story. Hice tantas nubecitas, las amo a mí como quedó. Esperen hasta el final para ver el resultado, porque quedó muy bello. Obvio que le puse el Andy al final. Y lo damos vuelta y ¡tarán!